Pero también tenemos en el país un río hirviente, muchos aseguran que es el más caliente del mundo. ¿Sabía usted este daso curioso? Se llama Mayantuyaco y se encuentra en Huánuco. Su origen todavía es incierto, no se sabe a qué se debe, hay varias teorías que describen y explican por qué es tan caliente. Pero en todo caso, en algunas zonas el agua llega hasta los 95 grados, obviamente imposible sumergirse. Y pese al difícil acceso, nuestros reporteros Berta Jara y Julio Criado llegaron hasta el corazón de él para disfrutar de este fenómeno natural. En lo más profundo de la selva amazónica, yace un fenómeno de la naturaleza. Oculto entre la densa vegetación, existe un río ardiente que desafía a la ciencia y que supera los 90 grados centígrados. Tenemos el único río hirviente en este de acá, no es una zona volcánica, es un río hirviente que también el agua es curativa. Tan misterioso como sagrado para quienes viven junto a él. Es un río sagrado, está hecho por la propia naturaleza, entonces tiene su propia energía fuerte. Caer en este río sería devastador, atroz. No hay forma alguna que podamos salir con vida si tan solo damos un tropezón. Ya conocemos a la ayahuasca como en esencia pura, pero en estos momentos estamos viendo el proceso de preparaciones. Cada olla demora tres horas para que baje, lo dejamos hasta ahí. Aquí el maestro me dice que combina la corteza de la ayahuasca que tenemos aquí y estas son las hojas chacruna. Esta será una travesía única, hacia donde un medio televisivo peruano jamás ha llegado. Alístese para zarpar hacia el río más hirviente del mundo. Aunque esté ubicado en Huánuco, la mejor forma de acceder es por Pucallpa. Nuestra aventura empieza súper temprano bajo el sol brillante de Pucallpa. Estamos ubicados ahora en el kilómetro 6 de la carretera Federico Basadre, en el terminal terrestre. Desde aquí usted va a poder tomar buses, en nuestro caso vamos a tomar una movilidad particular con dirección a Honoria. Después de casi dos horas, llegaremos al encantador poblado de Honoria. Desde aquí ya comienza el departamento de Huánuco. Aún queda una hora más de viaje, selva adentro. Ya dejamos el carro para empezar nuestra ruta, ahora a pie. Nos toca caminar unos 10 minutos aproximadamente para poder encontrarnos con esta belleza natural. En teoría ya estamos en territorio de Mayantuyaku. Llegar hasta Mayantuyaku es crucial, porque aquí se encuentra la cuna del río hirviente. Mientras uno más se acerca, aún sin verlo, ya se siente el calor de su agua. Por fin hemos llegado al Mayantuyaku. Es increíble lo que estamos viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viendo. Una cosa es verlo en una foto, en un video, en una postal. Y otra muy distinta es estar aquí presente. Estamos a las orillas de este río hirviente, que puede llegar a los 95 grados centígrados. Si ustedes sintieran lo que yo estoy viviendo ahora, podrían comprenderme. El calor que emana este río es extremadamente fuerte. Caerse en este río, o apenas darse un resbalón, o si quiere intentar meter un poco del dedo, sería devastador. No hay persona que sobreviva a una caída en este río. Literalmente terminaríamos como un pollito desplumado. Uy, ahí se viene un... Mi camarógrafo ya no puede más, ya mi camarógrafo ahí. ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Se resiste? Vamos a darnos un descanso de nuestro río Mayantuyaco. Con mucho cuidado también, ¿no? Hay que cruzar porque... Madre mía, a ver cómo cruzamos. Usted se preguntará seguro si es que existe la posibilidad de que acá podamos hervir huevos, una papita, un choclito. Perfecto, acá tenemos nuestros cuatro huevitos. Vamos a sumergirlo con muchísimo cuidado. Para que los huevos se solidifiquen, deben llegar a los 69 grados. La temperatura del río es superior. Por fin, ahora sí, ya hacía hambre, ya. Ya es momento de sacar nuestro huevito. Uy, ay, ay, ay. Ya tenemos nuestro huevito, que a decir verdad, me está quemando los dedos. Vamos a probar. Dentro de la naturaleza y dentro del río hirviente con las energías del agua, del río, de la naturaleza. Yo creo que este es el mejor huevo duro que he probado en toda mi vida. Seguimos recorriendo el río hirviente y literalmente estamos sudando la gota gorda, señores. El calor es bastante fuerte. Pero seguro usted en casa ya se debe estar haciendo bastantes preguntas. ¿A qué se debe la temperatura del agua? ¿De dónde proviene? Para tener explicaciones de todo esto, existe un geógrafo. Justamente él fue quien impulsó la difusión de este río a todo el mundo. Andrés Russo, geólogo peruano. Y para conversar con él sobre todas estas explicaciones que tiene el río hirviente, vamos a dar un salto en el tiempo y espacio hacia Estados Unidos. Sabemos que son aguas que se filtran, que entran a la tierra y que vuelven a salir. La Amazonía peruana es una zona mega biodiversa, que ya es súper especial a nivel mundial. Si tomamos un sistema geotérmico único con una zona mega biodiversa, juntamos eso y pasan cosas increíbles. Celebremos lo nuestro, celebremos estos espacios sagrados que aún tenemos en el Perú. Y por lo tanto, protejamos al río hirviente. Cuesta arriba, bajo 40 grados de sensación térmica, la caminata continúa, con la esperanza de encontrar en algún momento una parte del río en la que la temperatura sea la ideal para zambullirse. Realmente comenzamos a sentir mucho bochorno y calor. Ya llevamos un buen tiempo caminando, el calor nos está jugando en contra. Frustra, es frustrante porque queremos llegar hasta la cascada, donde el agua está más amena para que nosotros nos podamos dar un chapuzón, pero no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr esta vez, será para una próxima vez. Esto lo decimos para que quede claro que para venir a este lugar hay que tener bastante resistencia física y mental para poder lograr todo el recorrido. La grandeza de la selva se impuso una vez más. Esta joya ardiente guarda misticismo en su origen, pero sin duda su significado es sagrado, pues muchos visitantes alrededor del mundo llegan para sanar el alma, conectar con la tierra y realizar el famoso ayahuasca, con el único curaca ashaninka del Mayantuyaco, don Juan Flores. Yo soy ashaninka, yo vengo de una familia de curanderos, que ellos vivieron acá. Coméntenos un poco sobre su trabajo con el ayahuasca. Bueno, el ayahuasca para mí es una planta curativa, que tiene miles de años antes de Cristo, que se venía realizando en la humanidad, cuando no había antibióticos, no había nada, entonces la gente tomaba la raíz de las plantas y se mejoraba, y de ahí pues quedó la herencia de los curanderos. Yo empecé a curar desde la edad de 15 años. Toda mi vida, mi juventud, pasada en el curanderismo. ¿Cuántas hierbas son las que ahí concentran en la olla? Ahí está la ayahuasca con la chacruna. ¿Dos nada más? Nada más, dos. Siempre conocemos a la ayahuasca como ya en mi vida, ¿no? Ahí va a ser preparada. Claro, pero así en el proceso es algo mágico, ¿no? Coménteme cuántas horas es que está ahí hirviendo. Cada olla demora tres horas para que baje, ¿no? Lo dejamos hasta ahí. Ah, tiene que consumirse lo máximo posible. Exactamente. Y luego se le pone en otra olla, así va yendo, va bajando, va bajando, hasta que quede una sola olla para poder refinarla, y ahí ya sale que es para allá. Ok, entiendo que primero pasa por esta olla, luego lo pasan a la otra, a la otra y a la otra, hasta que finalmente ya tienen la esencia en sí. Exactamente. Aquí tenemos la corteza de la ayahuasca y la chacruna. Estas dos juntas son las que finalmente se van a convertir en nuestro remedio natural. Hay varias formas de conectar con el río Hirviente, pero para acceder al punto central, sí o sí debe pasar por el Mayantuyaku, resguardado por el curaca Juan Flores y Sandra Encalada. Ambos hace años reciben cuidadosamente a cada visitante, pues para ingresar uno debe contactarse previamente. No es para todos, solo para quien lo necesite y respete a tal majestuosidad. Realmente es un privilegio tener este lugar. Este lugar es nosotros, como decimos, somos guardianes de este lugar y este espacio es de la naturaleza y para la humanidad. Esa es nuestra gran labor que venimos haciendo durante más de 25 años. Creo que los lugares con menos formas de llegar tienen un valor aparte. Si sería tan accesible, no tuviese el valor que tiene el lugar. Y creo que parte de eso también es del espíritu de las personas que quieran venir acá. Saber, realmente tener el corazón de querer cuidar lugares como estos. Usted puede quedarse durante días, pero nuestra estadía en esta ocasión fue corta. Antes de partir, podrá conocer y disfrutar de la asombrosa artesanía de comunidades indígenas Shipibo Conibo. De dos comunidades vinimos a vender artesanía. ¿De qué comunidad? Yo soy de Nueva Alianza y acá las vecinas son de Los Unidos. Venimos así trabajando juntos con ellos. ¿Y cómo ustedes se inspiran para hacer estos tejidos? ¿Es verdad que beben el ayahuasca y según todo lo que se les aparece, ustedes lo representan aquí? Esta semana, nosotros vivimos al lado de nuestra casita, viven las ranitas acá que tú ves. Y esta es flor de ayahuasca que nosotros siempre nos ayuda. Esa es la florcita de ayahuasca. Sí, esa es la flor de ayahuasca. La inmensidad y maravilla del Perú nos hace dar cuenta que siempre habrá algo nuevo por descubrir. Esta vez fue el río Hirviente, tan extraordinario como sagrado. El más caliente del mundo que aún guarda muchos secretos.